Dime corazón que hacer Que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acurralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Ay dime corazón Dime corazón que hacer Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Y está conmigo siempre noche y día Quiero que tu sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acurralarme Si hay una soledad que quiere acurralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón Y quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Ay dime corazón Ay dime corazón Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acurralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón Y quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte Ay dime corazón Ay dime Ay dime Corazón ¿Por qué no? Corazón Ocenos para artistas. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Siguiente, 6. Obviamente, 11,88. Bueno, yo, claro, замечan técnicas, pero no importa. No importa, no importa, no importa. Pero cuando todo fue hecho, y fue muy divertido. Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Yo, sinceramente, soy yo. Yo, aunque en la chica, estoy en la chica. ...stésme ayer. Pero... ...y así hicieron, así pensaron, ...que no sé si... ...y así, no sé si... 6-0. ¡Aparece! ¿Qué te dirías? Yo creo que la humor, la находición y la justificación de la obra, claro, la 6, la artística, no hay ninguna duda, pero la técnica de la técnica se puede añadir, así que la 5,8. ¿Suscríbete a la profesión profesional de la victoria?